Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en caula Preso y hundido en tu amor Aunque la caula sea de oro Aunque la caula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del canto Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en el mundo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Que queriendo Aplausos En el cielo Muchísimas En el cielo Y el cielo